Buenas tardes señores, hemos llegado hasta Chosica, la urbanización María Auxiliadora. Estamos aquí donde justamente hay vías de tren, este es un ferrocarril, miren ustedes, y donde hace ocho meses exactamente, arrancando este año 2023, los huaycos destruyeron colegios, viviendas, el río se desbordó, de las quebradas se inundó toda esta parte de Chosica, la urbanización María Auxiliadora. Pero quiero que ustedes también conozcan conmigo, ya que decidió salir de mi set para mostrarles la realidad de lo que va a pasar este 2024, no solo con la ola de calor, sino con el fenómeno del niño, huaycos, inundaciones de bordes del río. Quiero que vean cómo es que hace ocho meses, ahorita, hace ocho meses, arrancó este hecho trágico para las familias aquí en Chosica, la urbanización María Auxiliadora. Miren ustedes donde me encuentro parada, que es una especie de ferrocarril, de vías de tren, y donde hace ocho meses estaba completamente inundado. Esto era un río, literalmente, todo esto era un río lleno de agua que habría causado los huaycos que vienen de la quebrada a mi mano derecha. Vamos a ir hasta allá. Quiero que vean cómo es esta vía sumamente peligrosa y donde, repito, hace ocho meses estaba totalmente llena de agua, producto de los huaycos aquí en Chosica. Y miren, esto prácticamente se llena de agua, se desborda y todo el colegio se afecta, las viviendas. Y no solo es este lado, porque esta es una quebrada que viene de un río hacia arriba, ¿no? Terrible. Se llena todo esto, todo, todo se llena. Y a la parte derecha de donde estoy, también, también, señores, el huayco aparece con lodo, con tierra, con agua y estamos prácticamente en el medio de cuatro quebradas. La primera es la hora de octubre. Por acá está el río Rima, que es la revalorización marido y ciliadora. Y para allá hay otra quebrada. Entonces, prácticamente, esta zona en Chosica está encerrada por el fenómeno natural del niño con huaycos, lluvias torrenciales y lo que vamos a enfrentar. Pero, mira, yo estoy tratando de movilizarme en este lado y lo que encuentro acá prácticamente es una sequía llena de basura, totalmente obstruida. ¿Cómo va a enfrentar este lado? Yo me pregunto. El fenómeno del niño con tremendo caudal que se forme ahora de la quebrada 9 de octubre. Nuevamente volverá a suceder lo que ha pasado hace ocho meses, empezando este año, inundaciones. ¿Veremos este ferrocarril, esta vía de tren llena de agua como un río? Me pregunto, ¿no? Pero justamente para continuar evidenciando, desde aquí, Chosica, desde la urbanización marido y ciliadora, nos vamos ahora hasta el río Rima. A ver la segunda parte de la asociación marido y ciliadora en Chosica, que nos abrió sus brazos y la puerta para ingresar a cada vivienda afectada, sobre todo esta casa de tres pisos que se derrumbó. ¿Se acuerdan? En plena orilla del río Chillón, en Chosica, la cual hubo pérdidas irreparables hasta el momento. Pero mejor, vea a usted mismo. Adelante. Como ustedes ya verán, tal y como les estoy contando y narrando todo lo que yo estoy mirando, justo por ese hecho es que he decidido salir a las calles a mirar la realidad de cómo es que el fenómeno del niño en este año, en 2023, destruyó tantas viviendas aquí en Chosica. Y fue uno de los distritos muy golpeados por el fenómeno del niño que ahora están preocupados porque lo que se viene en los próximos meses sería peor que el de 2017, el fenómeno del niño que ofretó todo un país. Esta situación es a nivel global. Y el Perú estará preparado después de ocho meses de haber pasado por huaico, lluvias torrenciales. Pues me encuentro en ese momento en una de las viviendas que está justo en la orilla del río Ríman, aquí en Chosica, que acabó totalmente inundada, destruida, llena de agua, donde escaleras, casas, terminaron, digamos, todas arruinadas producto del desborde del río Ríman aquí en Chosica. Estoy en la urbanización María Auxiliadora, donde justamente una de las vecinas amablemente me ha dejado ingresarse. ¿Corran ustedes la vivienda de esta casa que se desboronó, no? Tres pisos, se desboronó. Estoy ahorita en las escaleras que se llevó el río Ríman hace ocho meses. Este 2023 arrancamos terrible con huaico. Estoy debajo de la escalera de la vivienda de tres pisos que se derrumbó a la ribera del río Ríman en Chosica, la urbanización María Auxiliadora. Sí, aquí estoy. Esta casa, el video se volvió viral, este video que alarmó las autoridades y recién voltearon a ver lo que pasaba con los ciudadanos de Chosica. La casa se derrumbó de tres pisos. Aquí estoy, debajo de la escalera. Y es impresionante estar acá, porque no me imagino el preciso momento de este hecho y cómo las familias habrán gritado de desesperación pidiendo auxilio. Pero no solo es esto, mira, aún quedan las calaminas, aún queda el adobe de esta vivienda destruida y que hasta el momento no ha podido repararse. Y así como la dueña de esta casa, muchas familias a nivel nacional en Piura, Chiclayo, Cieneguía, Chosica, Punta Hermosa, muchas viviendas que han estado afectadas, todavía no logran resalecerse. Y es importante que en este momento podamos visibilizar lo real. Vamos a caminar por esas rocas que habrían puesto como protección y que dicen los pobladores y ciudadanos de esta zona que no asegura que nuevamente suceda lo que hace ocho meses. ¡Ay, Dios! Sí, sí. Es que sí, no es algo seguro. En realidad son piedras que se mueven y que probablemente con la fuerza del agua también se muevan peor de lo que acabo de experimentar. Es terrible. Mire, por un lado vemos esto y estamos acá. Ya llegamos a la orilla del río Ríma aquí en Chosica. Mire, de qué manera se habría reforzado y para lo que los ciudadanos y pobladores de la organización María Auxiliadora dicen que no es nada. ¿Por qué? Porque si este río Ríma que está en Chosica continúa su caudal creciendo, podría derrumbar de a poco lo que es piedra con arena. ¿Y cómo lo compruebo? Porque miren, miren, quiero que vean esto. Miren, quiero que vean esto y nadie me lo está contando. Yo lo estoy viviendo. Miren, miren, miren esto. Si esto pasa acá, poco a poco el agua sigue creciendo, va a estar comiendo la arena que está mezclada con estas piedras y se podría derrumbar y nuevamente causar otra tragedia, señores. Vamos ahora con la señora Vicky. Ella es dueña de la vivienda que ha quedado derrumbada, que ha quedado derrumbada hace ocho meses esta vivienda. Que quiero que vean, por favor, la vivienda que está allá. Miren, miren la vivienda. ¿Cómo está en este momento la casa? Esa es la casa de tres pisos que se derrumbó hace ocho meses con el fenómeno del niño. Señora Vicky, buenas tardes. Gracias, primeramente, por dejarme ingresar a su vivienda, que ya no hay, o sea, que ya parte ya no existe y que ese río caudaloso con el fenómeno del niño se llevó, señora Vicky. Sí, Lady, buenas tardes al público en general también. Gracias por darse el tiempo de venir a ver la situación que se encuentra en mi vivienda, ya que estamos haciendo, como se llama, el reclamo también por este enrocado. Usted ya ha padecido una caída ahorita y está así. Estamos vulnerables. No es un encauzamiento que nos va a proteger. Es muy débil este enrocado que está haciendo. Ya le enseñé las fotos antes del enrocado que han hecho en otro lado, que eso sí va a proteger. Están muy débiles estos y queremos protección. ¿Usted tiene miedo que vuelva a suceder lo que hace ocho meses que ha vivido con su casita, que ya no hay nada de su casa, de escalera en el piso, todo el derrumbe? Por más que hayan puesto este muro, que no es un muro, pues es piedras con tierra. Sí, ha visto cómo se llama, desliza la tierra y las piedras que se están rompiendo, se están terminando de romper. Esto ahorita no está. En la quincena de diciembre va a comenzar a llover, como es probable ya siempre. Y ahora, como está pronosticado, es mucho más. Entonces, usted, como se llama, nosotros estamos a las expuestos a que, como se llama, tengamos, como se llama, una desgracia más. Dios nos lo permita. Ojalá no suceda la señora Vicky, pero no solamente este es el lado cual ha sido afectado por que es su vivienda, sino también hay muchas más viviendas que han quedado totalmente desbastadas, destruidas, señora Vicky, y que esto está destruida. Se encuentra en casa, ha tenido que mudarse a otro lugar, por el bien de su familia, por el bien de sus hijos, y también buscar algo con que poder sustentarse también. Desgraciadamente, el gobierno central solamente nos quiere ubicar y darnos un, ¿cómo se llama?, un mini departamento, pero de aquí a dos años. ¿Cómo es posible que nos va... Nos quieren reubicar en un departamento, pero estuvieran dos años, o sea, cuando el fenómeno del niño pase y termine de destruir lo que ha quedado. Eso, y nos dicen que dejemos esto. O sea, yo, a mí se me cayeron tres pisos. Voy a dejar cuatro pisos más para que me den un departamento de, no sé en qué piso nos tocará, cuarto, quinto piso, y dónde, a cada dos años. Y no nos quieren dar siquiera el bono, como se llama, para alquiler, si no firmamos para recibir ese departamento y dejar nuestras viviendas que nos quedan. Dando esa ayuda que ustedes necesitan, y viendo esta imagen, señores, lo que la señora Vicky nos cuenta es algo que yo estoy mirando, ¿no? La destrucción de su vivienda, el quedarse sin su casa, el no saber a dónde irse, el no recibir el bono mencionado para los damnificados, y no solo eso, sino que le prometen un departamento, en dos años se lo van a dar, o sea, mientras tanto, quédese acá, y mire usted el peligro en el cual se encuentra. Pero quiero que vean ustedes, miren, cómo ha quedado esta vivienda, y estoy justo en la ribera del río Ritmac, en Chosica, la urbanización María Auxiliadora, donde todavía las casas siguen destruidas, y que lo que vemos, efectivamente, sí, hay un gran muro, o un, cuidado, se cae mi camarógrafo, por favor, un gran muro, un gran muro de piedras con tierra, sí, yo estoy describiendo lo que estoy mirando, aquí mi nadie me lo está contando, lo que yo veo acá es esto, miren, esto, es esto, es piedra, son piedras, sí, pero tiene tierra, y la tierra se humedece con el agua, y efectivamente, podrán haber muchas más rocas, a la orilla, así como me he puesto allá, pero son rocas grandes, que igual debajo hay tierra, entonces, el peligro que mencionan los pobladores, es que mientras haya más agua, carcome la tierra, y solo quedaría piedras, que se irían deslizando, y provocarían tragedias, iguales a las que ellos han vivido, y están muertos de miedo, yo no lo entiendo, o sea, después de lo que han pasado, tienen el derecho, de sentir lo que ellos, quieren sentir, y de decir, y pedir todo lo que necesitan, en este momento.